Vamos todos a la mesa y prendamos la TV Es la hora del gordo y el otro Ha empezado el momento de buen humor Con sus chistes, personajes e imitaciones Ya la tarde será vuestro mejor Licenciados, deportistas, los maestros y doctores Todos listos a las dos porque no se lo querrá perder La hora del gordo y el otro Ha empezado el momento del buen humor Invitados a sketch y reportajes Ha llegado la hora de la diversión La hora del gordo y el otro ¡Qué escándalo con el estudio lleno! Sí, señor Gracias por sintonizarlos una vez más aquí en su programa La hora del gordo y el otro La verdad, muchísimas gracias y saludos a toda la gente que nos está sintonizando Gracias, Layo, gracias Layo Hoyo Hoyo, aquí están también en las cámaras Saludamos a los municipios del estado de Nuevo León Que nos siguen allá, Linares, Allende Guadaluces, Galeana, al sur y norte de nuestro estado China, que estuvimos en China la semana pasada Sí, exactamente el sábado Y también en Estados Unidos y Canadá, mexicanal, que nos ven a través de la señal mexicanal Bienvenidos, muchísimas gracias por permitirnos también entrar a los hogares Así es Oye, compadre, mira, tenemos Tenemos muchos regalos ¿Cómo no? Los trajo el grupo Jimena Que va a estar aquí con nosotros, esto lo van a ver Este paquetito de dulces Los trajo de regalo el grupo Jimena Una persona que nos llame 2020-8865 Trajo dos nomás Todo ese paquete completo Nosotros quisiéramos que sean muy ricos Así es Una persona que nos llame se va a llevar todos los dulces 2020-8865, perdón Y boletos también Tenemos boletos Así es Estos boletos para el partido de hoy de la Fuerza Regia Fuerza Regia, Soles del México Digo, Mexicali Tenemos cinco dobles Cinco pases dobles Tenemos cinco pases dobles Hoy en punto de qué? Bueno, cuatro En punto de las ocho de la noche, ¿verdad? A las ocho de la noche A las ocho de la noche ahí en el... ¿Gimnasio? ¿Está en Barragán? Sí, señor, ahí al lado del... Del estadio de Duelo Monterrey Gimnasio Nuevo León unido Mira, cómo no Oye, nombre Se ve muy rico Toma las bolitas de leche, pollo Bueno Vamos directamente a las gordibuenas del día de hoy Las notas curiosas Vamos a darle Mala pata se llama la primera nota ¿Cómo es eso? Mala pata, sí, llama la nota Vamos a ver este video Una mala pata Hemos hablado de los que no saben estacionar O que no saben, este... Ah, sí Ya le pegó a tres Ahí va a cuatro Ándale Mira, vámonos No sé que está enojado el señor A ver, a ver, repítelo otra vez Para empezar a ver, a contar cuántos fueron Fueron seis Mira la camioneta, mira No A ver, ahí va Uno Uno, dos Tres Tres Carambola Cinco Tres Tres Siete Con siete Y Adiós, Nicanor Esto fue por un señor Que tiene 92 años de edad ¿A qué los han salido, hombre? Sí, hombre Lo bueno fue que la policía dijo No, no le vamos a hacer mucho daño Porque sí está cooperando Imagínate si no se hubiera dicho Ah, estaba cooperando Sí Que coopere, pero para arreglar los cargos Sí Viejo No van a presentar cargos al señor Pero bueno, en fin Vámonos Le van a dar cadena perpetua No sé No, no, no Ya que va No sé No, no, no Siguiente nota Vamos a siguiente nota Vamos a siguiente nota No, vete Vámonos Con toda la actitud Esta mujer De cuarenta semanas de embarazo Se puso a bailar Esta canción muy famosa De Michael Jackson De Thriller Vamos a escuchar el audio Y vamos a ver el baile Mira nomás Mira nomás la panza ¡Eso, compadre! Al ritmo de Thriller Venga Llevan los pasitos de Thriller Cinco, seis, siete Tintin, tiki, 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 tiki Tintin, tiki, 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 tiki Tintin, tiki, 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 tiki Tintin, tiki, 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 tiki Tiki, 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 tiki Bueno, se va a reventar eso Tiki, tiki, tiki Y el bebé ahí se nota Si el que se sabe que Yo estaba bailando el bebé también ¡Qué barba! Si me hace que si nos quitamos la camisa así Nos vamos a ver, compadre Sí Bailando Thriller Igualito A la otra semana Para el martes Le traemos el video No Ella esto lo hace Porque se ayuda de manera emocional Ya que su esposo está En una situación grave Y delicado de salud Y bueno Y aprovecha para estar bailando Aparte de que está embarazada Bueno Va a hacer ejercicio Exactamente Bailoterapia Sí, señor Fíjate, para morirse de miedo ¿Por qué? Ahí se llama la nota Vamos a ver Tiene que ver con serpientes Con serpientes No, hombre, no me digas eso ¿Qué qué? Mira nomás Dijo al otro ¿Qué qué es? ¿Qué es el pitón? Ah, anda ¿Cuántos son los que están ahí? Sí ¿El serpiente? El serpientes No, 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 no No, no, no No, no, no I don't know If I'll use this video But anyway I like big snakes No necesariamente mis tres mis tres menos que tengo que estar en esta caja. Que logró calmar o saciar su hambre gracias a un joven que le estuvo dando de comer. La limitación. ¡Ay, caray, mira! ¡Garrón! ¡Cómo no! Ahí está. Oye, pero... ¡Ay! Ya se me va a salir una... ¡Ay! Sí, no. No, no, ahí está. Oye, como te atreves. Sí. Estaba dando de comer al oso. Estaba dando de comer al oso. Y todos empezaron a gritar. No, no, no. No, no, no. No, ¿qué pasó? Yo nada más dije pesadillas. ¡Eras, tranquilos, hombre! Vamos a reñar a Rangel, hombre. Vamos al primero. Que te logra escapar del frasco. ¿Cómo? Esto es una mayonesa que... No, no es cierto. No, una mayonesa. No, es un pulpo, ¿no? Es un pulpo pequeño. La inteligencia. La inteligencia del pulpo para poder abrir el frasco y salir de ahí. Vamos a ver. Ahí lo están encerrando. Están como una... Ahí lo están apretando. Una pecera. Están las marcas, las flechas para que te des cuenta de cómo lo va a ir girando. Vamos a ver. Ándale, gira. Qué ole. Los tentáculos ahí con nosotros. Sí, señor. Nos pega, gira y... Nuestro invitado, que es el señor... Kazam. Mago Kazam. Ya estaba viendo ahí para también hacer uno... Escapismo. Escapismo como el... Como el pulpo. Mira nomás. Oye, sí. Ahí va. ¿Cuántos sentados es el fruto? ¿Es capaz de... ¿Ya lo abrió? Sí. ¿Qué coctel ni qué nada? No, no, no. Es que este tipo de... Pues animal, bueno, si se puede ser animal, es este... Sí son animales. Sí, no son animales, pero vaya, tienen el nombre por estar en el agua, vaya. Acuático. Exactamente. Animal acuático. Tiene una capacidad de resolver el problema, ¿no? Y mira, lo hizo. ¿Dónde estaba? ¿De esta forma? ¿Qué tal? A mí se me enseñaron en un frasco y yo le hago un agujerito y ya. ¿Para qué traer? Ahí nos vimos. No, me estoy bárbaro, pero bueno. Vamos a ver. Oye, recuerden que tenemos los premios, ¿eh? Así es. Son cinco pases dobles. Sí, señor. Cinco pases dobles para que vayan a ver a Fuerza Regia, el básquetbol. Hoy. A las ocho de la noche. Hoy a las ocho de la noche. Hoy, ¿cómo van? ¿Cuántos tiempos tienen? ¿Cuántos tiempos tienen de temporada? Ya está por terminar la temporada. Ya está por terminar la temporada regular y creo que por ahí van a arrancar ya los play-offs, ¿no? ¿Sí? Si están en play-offs, Laió. Sí. Vamos, órale. Hay que ir a apoyarlos. Exactamente. Y los dulces de parte de la banda Jimena que está con nosotros y por supuesto vamos a música con ellos. Así es. ¡Gimena, venga! ¡Fuerte aplauso! ¡Venga! 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 Camino por la noche hacia el centro de la ciudad en busca de lugares para amar entradas de colores que me invitan a pasar a través del humo hacia tu altar solo busco tu mirada ¡Venga! 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 ¡Venga!